Buenos días, nos encontramos en este momento en la villa, acá en San Francisco de Macorís, donde supuestamente un carro chocó a una persona aquí y perdió la vida. Se trata de una señora que barre en esta zona, trabajadora del ayuntamiento, empleada del ayuntamiento. Es una señora, se encuentra, miren, en este momento aquí todavía tirada en el pavimento, porque fue atropellada por un vehículo acá en esta zona. Vamos a tratar de hablar con algunas personas que estuvieron en el lugar para ver precisamente qué fue lo que ocurrió. Vamos, como ustedes pueden ver las imágenes, ahí está la señora todavía tirada en el pavimento, que fue atropellada por un vehículo en esta zona, en la villa. Acá está en San Francisco de Macorís. Señor, usted no puede decir qué fue lo que pasó. Estoy llegando ahora, no puedo decirle nada. Ahí está, ahí se subió por los ríos con ustedes, desde la esquina a tres horas de trabajo, empericao y borracho, pasado de droga estaba. Eso fue lo que hizo. Vamos a seguir por aquí. Señora, me decían que se... ¿Cómo era que se llamaba la señora? ¿Fue atropellada? No. Bien, vamos a continuar por aquí. Miren ustedes, en este lugar precisamente una persona falleció porque fue atropellada por un vehículo acá en San Francisco de Macorís, en la villa. Vamos a hablar con algunos moradores de acá. Señora, ¿qué fue lo que pasó? Ay, que esa mujer trabaja en la calle barriendo y un muchacho de que la atropelló la metió para acá, imagínate. ¿Usted la conocía? Ay, sí, ay, sí. Esa muchacha, esa mujer, mira, trabajaba en casa de familia. ¿Cómo se llama? Alta Gracia, pero no sé el apellido. El apellido. Ella cuando trabajaba en esta calle, siempre iba a mi casa a tomar café. Ay, Jesús. Ay, yo la quería tanto, su hermana, ella. La hermana se llama Iminia, que vive en Vita y Valle, y yo soy muy amiga, era muy amiga de ella, pero Dios lo quiso así. Ay, Jesús. Dicen que fue un vehículo. Dicen que un vehículo, no le sé decir, ya de que se lo llevaron preso, pero ya de que la arrastró hasta ahí. Le dio y la arrastró ahí, que cayó. Ay, Jesús. Ustedes ya escucharon a los moradores de acá. Identificaron a la víctima como Alta Gracia, quien es o era empleada del ayuntamiento acá en San Francisco de Macorís. Tenía esta zona aquí asignada para barrer a diario. Ella lo hacía, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a continuar acá. Repito, una persona falleció al ser atropellada por un vehículo. Acá en la villa de San Francisco de Macorís. Como ustedes pueden notar, ya las autoridades están acá en el lugar para proceder con los protocolos correspondientes en este caso. Es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes a los estudios.